La primera vez que trabajé allí, vino un amigo, era a las dos de la mañana, era un lunes, cerrábamos a las tres, no había nadie, y empecé a mirar la botella, y decía, ¿y esta qué sabrá? ¿y esta qué sabrá? ¿y esta qué sabrá? Había unas veinte botellas que no sabíamos a qué sabían, y las probamos todas. Por hacer limpieza, digamos, porque a todas les quedaba un poco, entonces decíamos, ¿por qué no probarlas? Nunca más, no haré. No, 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 no. Tú entra, quédate ya, en tu casa de luz, y júrame que estoy cantando con tu dedo. Estoy casi a un paso de retirar el cuerpo, de la mente, al quedarme tu veneno. Solo una más, yo pago, aunque en realidad no veo, perfecto ser camarero, sin que no llenar tu vaso. Solo una más que extraño, sentirme completo, grato, para sentirme nuevo, para sentirte salvo. ¡Gracias! 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 Y así de galante Que he llegado a tu galaxia Es el eco de mi corazón Dejo el que te llama Son las manos de este viejo Que me abraza Solo un abrazo y un favor Aunque en realidad no podemos Perfecto ser camarero Si quiero llenar tu vaso Suena más que extraño Sentirte completo Trato para sentirte nuevo Para sentirte asado En este lado de la barra Se me ve tan mágica Que me trajo al suelo Para no verte y saltaba Solo un abrazo y un abrazo Si quiero llenar tu vaso Solo un abrazo y un abrazo Aunque en realidad no podemos Perfecto ser camarero Para sentirte asado Para sentirte asado En este lado de la barra En este lado de la barra El amor